Ahora, eso, vamos super aprendientes, del Perú, y donde están los aplausos, eso, palmas arriba, arriba los brazos. Y tú, bonito, bailas, bailas, vamos Julio César. ¡Zapateadita! ¡Zapateadita! ¡Ya bailadito! ¡Bien gozadito! ¡Claro que sí! ¡Vamos Lenny Rudd! ¡Tú misma eres! ¡Y Julio César! ¡Zapateadita Julio! ¡Vamos! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Eso! ¡Este es bonito matrimonio! ¡Orquista Folclórica Nacional! ¡Súper brillante es el Perú! ¡Localidad no es casualidad! ¡Vaya bien! ¡Bailas, macho! ¡Eso! ¡Dónde están los aplausos! ¡Esas palmas! ¡Ajá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sigue, sigue! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ah! 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 ¡Cómo bailan los recién casaditos! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya calentaron motor ya! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Con ganas! Ahora, 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 vamo Lenny. ¡Echo es! ¡Echo es! ¡Eso! Por aquí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí. ¡Ah! ¡Yayay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Mueve tu sí, mueve tu sí, mueve tu sí, mueve tu cinturitas Como bailan los clamantes padrinos Sal con ganas, con ganas Písalo, písalo, písalo Ay, ay, ay Salud